Bueno, buenas tardes, buenos días. Estamos en la frontera entre buenos días y buenas tardes. Lo hemos comido. Así que, no sé si es una amenaza. Bien, les agradezco mucho la invitación a comparecer hoy ante ustedes, en nombre de la Amistad Internacional y todos sus socios y socias. Entonces, queremos, en primer lugar, empezar esta comparecencia, como no podía ser de otra manera, mostrando nuestra solidaridad con las víctimas de la pandemia y sus familiares. Probablemente no hay ninguna persona a quien la gravísima crisis que estamos atravesando no haya golpeado. Y todos debemos ser conscientes de la responsabilidad que nos corresponde en hacer lo correcto para que esta pesadilla acabe cuanto antes. También es un acto de justicia reconocer el esfuerzo que desarrolla diario el personal sanitario y el resto de personas que están en primera línea de la enfermedad. Si decimos y nos convencemos de que la salud es un derecho humano, los sanitarios han sido realmente la fuerza de choque en defensa de este derecho. Obviamente, la COVID ha venido a trastocar todo lo que vivíamos, pero esta realidad que vivíamos no era perfecta antes de la pandemia. ONG es como Amnistía Internacional. Llevamos años denunciando y alertando sobre retrocesos en derechos humanos que afectan tanto a nuestro país como al resto de la humanidad. Hemos sido testigos directos a lo largo de los últimos cuatro años, o de cuatro meses, mejor dicho, aunque parezcan cuatro años, de cómo si no se toman medidas la COVID puede agravar la tendencia. Por lo tanto, como ustedes, queremos convertir la pandemia en la oportunidad para ayudar a reconstruir parte de esta sociedad y esta comisión y este dictamen es una gran oportunidad y una vía muy buena para conseguirlo. Queremos presentarles la intervención en cuatro bloques, que les vengo a resumir. Un poco el primer bloque tiene que ver con proteger el derecho a la salud y que debe estar en el centro de la respuesta a la pandemia y en lo posterior a la pandemia. Quiero también el segundo bloque, que tendría un análisis de la Unión Europea como actor global de derechos humanos. Un tercer bloque que serían los riesgos internos de la Unión Europea de respuesta a la pandemia. Y un último bloque que tendría que ver con una mención especial a la situación de mujeres y niñas. Y, por supuesto, luego, si ustedes quieren, podemos hablar de otros temas o profundizar sobre algunos de ellos. Les hemos mandado también la comparecencia para que puedan tenerla y luego trabajar sobre ella, aunque habrá algún aspecto que he añadido en el día de hoy y que les comentaré después. El primer punto que quería indicar es que, obviamente, ningún sistema de salud podría estar preparado para una epidemia de tal dimensión. Sin embargo, si hay algo que ha puesto, digamos, de relevancia a la actual crisis, es la necesidad urgente de reforzar los sistemas de salud mermados por una década de austeridad del año 2008 al 2018, o al 2015 al 2016, según interpretemos. Nosotros hemos analizado en profundidad, por ejemplo, el caso griego, ¿no? El caso griego y las medidas de austeridad en el 2010. El gasto público se redujo un 32% en todos los sectores y el destinado a la salud pública disminuyó un 43% entre el año 2009 y el 2017. En España también los recortes en sanidad han tenido como consecuencia un deterioro de la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad de la atención de la salud en España. Solo por mencionarles un dato, entre el 2011 y el 2014, el Sistema Nacional de Salud perdió casi 28.500 trabajadores. Y también, obviamente, no se miden en números, sino también en impacto, el derecho a la salud y el sufrimiento que generan a las personas. El primer mensaje que les quería transmitir, y quizá el principal mensaje, es que la dolorosa experiencia sufrida por Grecia y por España no debe repetirse ni replicarse. No debe haber ninguna vuelta a una nociva estrategia de austeridad que impacte en los derechos humanos, ni en la Unión Europea, ni en los Estados que lo conforman. Invertir o no invertir en los sistemas públicos de salud no es una opción. La obligación de cumplir de manera progresiva con el derecho a la salud está contenida en tratados internacionales de protección de derechos sociales firmados por los países europeos, incluida España. Este es el primer punto. El segundo punto es que estamos todos de acuerdo que en toda Europa el personal sanitario ha sido fundamental en la respuesta de la pandemia. Han arriesgado su salud, su seguridad, la de su familia, para proporcionar el apoyo tan necesario que tenemos. Sin embargo, a pesar de que las instituciones internacionales como Naciones Unidas o el Consejo de Europa han recordado a los gobiernos su obligación de garantizar unas condiciones sanas y seguras en el trabajo y de manera especial al personal sanitario, los gobiernos no les están dando el nivel de protección que merecen. Hemos visto o vemos estadísticas de contagios y muertes en el sector que dan cuenta de ello. En Italia, por ejemplo, al menos 167 profesionales han perdido la vida. En el Reino Unido, más de 120. En España, unos 63. Y hay 51.000 contagios, el 24% del total de los casos. Y las mujeres, obviamente, al ser la mayoría en este sector, el 76% del sector han sido mujeres. El mensaje también es que la falta de protección del personal sanitario no es un tema del pasado. No es que ya estén protegidos. En España, la situación ha mejorado, pero el stock actual de materiales de protección debe incrementarse en esta época desescalada y ante potenciales brotes. Es esencial, que hasta ahora no se ha dado, contar con una radiografía de dónde han estado los agujeros negros en términos de protección. Para ello, y tres meses después del inicio del estado de alarma, es necesario, por fin, contar con datos desagregados del contagio en el sector por sexo, tipo profesional y de centro, para asegurar la prevención de contagios. Si no se tiene un mapa de dónde ha habido mayores contagios y de qué sectores, etc., de personal sanitario, ¿qué estrategia puedes tener para proteger al personal sanitario? Y todas las personas, obviamente, tienen derecho a información clara, accesible, oportuna y significativa sobre el grado de amenaza a su salud. O sea, el acceso a la información sanitaria es una parte esencial del derecho a la salud. Aquí, en este punto, brevemente, quiero entrar en un apartado que he incluido en la intervención y que ustedes no van a tener, pero que lo corregiremos después. Un aspecto importante de este foco de transmisión y mortalidad ha estado localizado en las residencias. En parte, por la falta de EPIs y de soporte y de formación y de supervisión para la utilización de los EPIs, incluyendo un poco los subestándares que tiene que haber, utilizar cada día este personal sanitario. Por ello, hay una valoración positiva que hacemos, que el nuevo plan de transición hacia la normalidad incluya como un indicador epidemiológico el número de casos y fallecidos en residencias de ancianos, que impedía hasta hoy registrar en la contabilidad diaria a los fallecidos en sus casas y residencias, generando un confuso sistema paralelo de reportes que continúa dificultando la comparación de la dimensión real de la mortalidad y el problema. Este ha sido un problema serio para conocer exactamente lo que ha ocurrido, pero ha sido un problema que ha golpeado enormemente a las residencias. Recientemente, también, algunas comunidades autónomas han comenzado a hacer públicas los fallecimientos en residencias en sus webs. Y el 11 de junio la cifra era aproximadamente 19.445 personas fallecidas en residencias, según los datos proporcionados por las comunidades autónomas. También, según la nota publicada por la Fiscalía General del Estado, se han llevado a cabo 191 diligencias de investigación en residencias. Quiero indicarles que de amnistía nos hemos dirigido a la Fiscalía General del Estado para pedir más información o información más detallada sobre las actuaciones en este sentido también. La petición concreta que tiene que ver con residencias es que es imprescindible contar con estos datos y un análisis público y desglosado, siguiendo parámetros epidemiológicos de tiempo, de persona y espacio, para orientar los esfuerzos y recursos que prevengan el contagio y disminuyan la mortalidad entre el personal sanitario en residencias, entre los propios mayores, así como otros sectores profesionales, que están realizando su trabajo en espacios cerrados y con una alta tasa de contagio. Este es el inicio, el conocer los datos, la información, es el inicio de empezar a resolver el problema. Y siendo algo tan grave, Amnistía Internacional, desde luego, quería incluirlo en lo que llamaría una parte de su llamamiento de hoy. Hay tres recomendaciones muy concretas en este bloque sobre personal sanitario y que quiero darles. Uno es, instamos a que la Comisión considere que las instituciones de la Unión Europea garanticen las recomendaciones y los objetivos de que, al garantizar, perdón, las recomendaciones y los objetivos de saneamiento presupuestario, no desvirtúen la capacidad de sus estados de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos sociales, entre ellos, salud. Las potenciales medidas de austeridad que recomienden no deben tener como resultado nunca más la violación del derecho a la salud. Esto es una primera petición. Se puede hacer de forma diferente, esperemos que esta vez se ocurra así. Y también en los estados europeos, incluido España, lo que instamos es a dar prioridad al aumento de asignaciones presupuestarias para los sistemas de salud. En el caso español, la inversión debe fortalecer de manera prioritaria la atención primaria, que es el nivel asistencial crucial en un sistema público de salud que ha servido de mudo de contención de la crisis actual. Actualmente, dentro del sistema de asignación presupuestaria, del sistema de salud, la atención primaria está alrededor de un 24% de todos los recursos. En esta inversión, obviamente, el personal sanitario debe ser consultado y puede participar de manera activa en el proceso. Una medida de corto plazo y una medida de largo plazo también. La de corto plazo es, garanticemos la distribución de equipos de protección individual en cantidad y calidad suficiente y adaptados a cada servicio. Urgencias, UCIs, centros de salud, residencias de mayores. Y, como les decía, recoger datos desagregados de contagio en el sector sanitario por sexo, equipo profesional y centro. Y una medida de largo plazo, que es adoptar medidas legislativas para blindar la salud como un derecho humano. Un segundo aspecto que quiero mencionarles es la Unión Europea como actor global de derechos humanos. Como estamos viendo, la pandemia es una crisis global. Por lo tanto, es urgente recordar que toda la humanidad tiene derecho a las vacunas y tratamientos que se desarrollen para la COVID-19 y que sean asequibles y accesibles sin discriminación. Quiero recordar que la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución que supone un compromiso global de promover el desarrollo de una vacuna y facilitar que todas las personas puedan acceder a ella. Y reconoce la importancia de la cooperación y la asistencia internacionales para formular una solución global y duradera a la pandemia. Recoge otros aspectos en relación con la vacuna, como la financiación sostenible, etcétera, etcétera, que no entro en detalle y lo van a poder encontrar ustedes en mi declaración. Por lo tanto, es importante que España y la Unión Europea cumplan con esta resolución y que tanto a nivel bilateral como multilateral se promuevan que tomen medidas urgentes y concretas para el desarrollo de una vacuna que sea disponible y esté disponible para todas las personas, sin discriminación. Y luego hay un punto importante. La responsabilidad con las violaciones y abusos de los derechos humanos no acaba en sus propias fronteras. Por lo tanto, les instamos a cumplir con su obligación, porque es una obligación, de proporcionar cooperación y asistencia internacionales para proteger los derechos humanos en terceros países con menos recursos. Quiero mencionar también, dentro de dos medidas más, en relación con la política exterior y los derechos humanos de la Unión Europea, que es, si es la defensa de los derechos humanos, quizás es más útil que nunca durante los periodos de emergencia. Y aquí lo que estamos detectando es que hay defensores de derechos humanos que no realizan su trabajo sin sufrir represalias, ni intimidación, ni amenazas. Incluso en algunos países se han recortado los mecanismos de protección estatal de defensores. En el caso de Colombia, por ejemplo, desde el 24 de marzo, que se decretó el estado de alarma, 35 defensores y líderes sociales han sido asesinados. 112 lo que va de año. Es crucial que la Unión Europea y los Estados miembros renueven su compromiso con los defensores en todo el mundo y promuevan la aplicación de las directrices que existen en la Unión Europea que se adoptarán en el 2009. Nosotros queremos hacer un llamamiento especial al gobierno español a comprometerse, en el marco de la respuesta a la COVID, con la situación de activistas en América Latina, para que puedan realizar sus trabajos sin represalias. Un último aspecto de grupo vulnerable, también de responsabilidad con la política exterior, es a medida que el virus barre el globo, las prisiones, especialmente aquellas que están muy hacinadas, corren el riesgo de convertirse en lugares peligrosos donde contrae la COVID. Es importante que los Estados tomen medidas urgentes para proteger a todas las personas que están entre rejas y esto incluye, por ejemplo, por la libertad a todas las que están recluidas simplemente por ejercer de forma pacífica sus derechos. Por lo tanto, lo que pedimos a la Unión Europea y a los Estados miembros es que no den la espalda a estas personas y insistamos a pedir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos y presas de conciencia y que ahora corren un mayor peligro a causa de la pandemia en el COVID-19. Los retos externos son importantes, pero los riesgos internos en respuesta a la pandemia de la Unión Europea también son importantes. Quiero hablarles de varios riesgos que creo que es importante que enfrentemos. El respeto a los valores y derechos fundamentales de la Unión Europea se ha vuelto más crucial que nunca. Hemos visto como en algunos países se corre el riesgo de que utilicen la pandemia, especialmente en los casos de Polonia y Hungría, países donde además el poder judicial se ha visto seriamente amenazado. En Polonia, por ejemplo, se continúa abusando de procedimientos disciplinarios para silenciar a aquellos que luchan por su propia independencia, o sea, los jueces. La Corte Europea de Derechos Humanos también ha analizado esta cuestión y ha detectado leyes que forman parte de la reforma del sistema polaco de justicia que violan la legislación de la Unión Europea. En relación a Hungría, este país también ha sufrido un alarmante retroceso en materia de derechos y Estado de Derecho. Ataques a la independencia judicial y, por ejemplo, el pasado 30 de marzo se aprobó una ley que, bajo el estado de excepción, permite gobernar por decreto sin una supervisión significativa del Parlamento y sin una fecha límite clara de determinación ni exámenes periódicos. Esta ley, duramente criticada por organismos internacionales como el Consejo Europa, el Parlamento Europeo o la OSCE, crea un estado de excepción indefinido e incontrolado. Por ello, instamos a sus señorías y al gobierno español a dictaminar que no se pueden permitir ciertos retrocesos en la Unión Europea y que aseguren que se impulsan los procedimientos abiertos bajo el artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea a Hungría y a Polonia. Otro aspecto importante que quiero resañar como de reto interno tiene que ver con migrantes y refugiados. Si hay algo que puede avergonzar a Europa es que en los campamentos en Grecia, miles de personas mayores, con enfermedades crónicas, niños, niñas, menores no acompañados, bebés, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, soportan condiciones de vida inhumanas. 37.000 personas están en Lesbos, Chíos, Samos, Cos y Leros, en unas instalaciones con capacidad para poco más de 6.000. Debemos hacer mucho más para ayudar a la población refugiada en los campamentos de Grecia y se deben incrementar los esfuerzos de reubicación, especialmente con menores migrantes no acompañados. Quiero alertarles, además, sobre dos momentos importantes en el marco de inmigración y asilo que van a ocurrir en el marco de Unión Europea y que sería importante que esta comisión también tuviera una posición. Va a haber una reforma sobre el sistema europeo común de asilo. Llevamos tiempo discutiendo sobre esto. Se va a transformar la Oficina Europea de Apoyo al Asilo en una agencia de asilo de Unión Europea. La Comisión Europea ha anunciado un nuevo pacto sobre inmigración y asilo que se ha adoptado a principios de este verano y antes de que comience la presidencia alemana. Este pacto es una oportunidad para impultar un sistema de asilo a nivel de Unión Europea que abra más vías legales y seguras y movilice a Unión Europea para apoyar la inclusión de personas migrantes y refugiadas. Señorías, pedimos a Unión Europea y a los Estados miembros dos cuestiones. Incluso en el contexto de la pandemia, que el derecho de asilo y la obligación de los Estados de no devolver a personas a lugares como Libia deba ser respetado. En lugar de suspender o de negar el derecho de pedir asilo durante la pandemia, las autoridades deben abordar problemas de salud pública implicando a los solicitantes de asilo y adoptando medidas alternativas como cuarentenas, aislamientos o test. Y luego, muy importante, apoyar la petición de responsabilidad compartida y justa y el desarrollo de un mecanismo solidario que se base en el principio de primera entrada y priorice la reunificación familiar y los vínculos estrechos y solicitantes de asilo con determinados Estados miembros para adaptar asilo. Actualmente, el sistema por el cual, donde llega el refugiado se tiene que quedar, no contribuye a esa solidaridad en el marco de la Unión Europea. También les damos algunas recomendaciones relacionadas con el sistema de asilo y acogida en España. Aunque se han tomado algunas medidas positivas, estas medidas siguen sin ser insuficientes. El sistema de asilo y acogida está colapsado con más de 118.000 solicitudes formales en el año 2019. Por lo tanto, hay que revisar la legislación y la práctica en materia de asilo, garantizar una acogida adecuada. Los detalles, porque tampoco quiero extenderme mucho, están en el documento que les acabo de mandar. Dos últimos retos internos. Una es la alerta ante las nuevas medidas digitales. Hay un riesgo de enorme expansión de los sistemas de vigilancia digital invasiva. No estamos cuestionando la tecnología, por supuesto. Puede y debe desempeñar un papel para salvar vidas. Difundir los mensajes de salud pública, aumentar el acceso a los servicios de salud, claro que sí. Pero, si se confirma este aumento de los poderes de vigilancia digital de los estados, se amenaza la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación, de una manera que podría violar derechos y reducir la confianza de las autoridades públicas con el consiguiente menoscabo de enfrentar respuestas de salud pública en una cuestión como pandemia. Por ejemplo, en relación al rastreo de teléfonos móviles, muchos países utilizan ya datos para rastrear los movimientos de personas en su respuesta a la pandemia. Algo que plantea importantes interrogantes sobre la manera en que se recopila, utiliza y comparte nuestra información personal. Por lo tanto, estos dos elementos son esenciales para instar a la Comisión a dos cuestiones y dos recomendaciones. Una, el empleo de tecnologías digitales para rastrear y monitorear a personas y poblaciones debe garantizar un respeto pleno a los derechos humanos, la primera, y que estas medidas solo pueden adoptarse si el Gobierno puede demostrar que es estrictamente necesario, proporcionado y temporal, y que se utiliza sobre la base del consentimiento libre, con total transparencia, seguimiento adaptado y carácter anónimo. Un último reto interno en el ámbito de la Unión Europea es el de los derechos laborales. Se enfrenta el mundo en general a unas consecuencias terribles en el trabajo y los derechos laborales, haciendo que personas con trabajos poco seguros se vean afectadas de manera desproporcionada. Trabajadores y trabajadoras migrantes, personas con bajos ingresos, personas sujetas a condiciones poco seguras de trabajo, lo que se llama economía bajo demanda, o en la llamada Geek Economy. Es importante que ustedes tengan en cuenta, sobre todo en este grupo de trabajo sobre la Unión Europea, la Directiva 2019-1152, que es relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles, y que las nuevas formas de empleo pueden divergir significativamente de las relaciones laborales tradicionales, lo que genera incertidumbre respecto a los derechos y la protección social que se aplica a dichos trabajadores. En esta Directiva recuerda que deben establecerse unos derechos mínimos aplicables a todos los trabajadores de la Unión, y es importante que ustedes tengan en cuenta que todos los Estados miembros, incluida España, deberán transponer esta Directiva antes del 1 de agosto del 2022, y garantizar que las nuevas personas trabajadoras de esta nueva forma de economía también disfruten de sus derechos laborales. Una última mención, y con esto termino, a las mujeres y a las niñas que se han visto afectadas de manera desproporcionada en dos aspectos clave. Por un lado, la pandemia ha aumentado los niveles de violencia de género, incluida la violencia sexual, y por lo tanto se ha visto gravemente limitado su acceso a la salud sexual y reproductiva. En muchos países de Europa, las llamadas de emergencia por violencia de género han aumentado un 60%. Si bien, como países como España, Francia, Irlanda, Portugal, Italia, o Bélgica o Austria han tomado medidas específicas, en otros se han expuesto y agudizado deficiencias existentes. Fuera de nuestro país, por ejemplo, en países como México, donde solo en los primeros tres meses de 2020 fueron asesinadas 960 mujeres y niñas, las llamadas al teléfono de emergencia han crecido un 22, un 2.271% durante la pandemia. En España se han dado muy pasos positivos, como el plan de contingencia contra la violencia de género, incluido una campaña de información a las víctimas y la creación de una unidad específica de la Policía Nacional y la aprobación de un recato en el Real Decreto de Medidas Urgentes, si bien se necesita información más detallada sobre dicho plan y sobre la coordinación entre las diferentes administraciones. Una cuestión muy preocupante es que los hospitales y consultores en general en el mundo han reducido al mínimo o suprimido los servicios de salud sexual y reproductiva debido a la escasez y redistribución del personal. En muchos casos, acceder a métodos anticonceptivos, salud materna y neonatal y al aborto seguro se han hecho muy difícil. Y al restringir el acceso a estos servicios, productos e informaciones importantes, se ponen en peligro la vida, la salud y el bienestar de cientos de miles de mujeres. Poucos países han adoptado medidas específicas para garantizar estos derechos. Incluso algunos han querido aprovechar la situación para restringirlo aún más, como es el caso de Polonia, que intentó sacar adelante dos proyectos de ley que impondrían mayores barreras al acceso al aborto y prohibirían la educación sexual. Afortunadamente, quedaron congelados gracias a la movilización ciudadana. Pero quiero recordar que en Europa hay todavía seis países donde el aborto está prohibido o severamente restringido, como es Polonia, Malta, Andorra, Lisestén, San Marino y Mónaco. A nivel internacional, sí que quiero resaltar también que se han dado pasos positivos, como la declaración firmada por 59 ministros de Asuntos Exteriores y el impulso por parte de España a una resolución en la Asamblea General de la ONU sobre el impacto COVID en mujeres y niñas. Hay tres últimas recomendaciones. Uno, en relación con este punto, que los Estados deben tomar medidas diferenciadas para que la pandemia no exacerbe las desigualdades de género y deben cumplir sus obligaciones de protección de los derechos de mujeres y niñas. Los países que aún no lo han hecho deben tomar medidas específicas para proteger a mujeres y niñas expuestas a sufrir violencia de género en el hogar. Y tercer punto, que se debe garantizar la atención de salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas, asegurando el acceso a la anticoncepción, incluida de emergencia, el aborto, los cuidados posaborto y la atención materna. Señorías, antes de terminar, no quiero dejar de recordar algo importante, que es la vinculación que se establece por una parte entre las enfermedades infecciosas y, por otra, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y otras formas de degradación ambiental. Es de primordial importancia, aún más que antes de la crisis, que los Estados garanticen el derecho a un medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible para proteger nuestra salud, nuestras vidas y nuestro bienestar. La pandemia nos ha puesto a todos a prueba, a todos, individualmente, políticamente, como grupos, como trabajadores, como la situación que tienen los grupos vulnerables. Hemos encontrado los límites de nuestros sistemas de salud público, pero también han aflorado los límites de nuestros valores. Y por encima de todo, se pone a prueba nuestra humanidad. Por lo tanto, nosotros confiamos, por eso estamos aquí, en que los dictámenes y el trabajo de esta comisión sean una respuesta para todos aquellos que buscan garantizar sus derechos y lograr que salgamos de forma diferente en otros momentos a la luz después de esta pandemia. Y les agradezco mucho su atención.